La pintura, el arte, es difícil, pero sí se puede vivir del arte. Yo he vivido treinta y tantos años de la pintura y los límites son hasta donde uno quiera llegar. Es lo bonito de esta actividad porque se puede uno proyectar internacionalmente y ahí está la labor del artista de buscar relacionarse, de cotizar su firma. Es una labor bastante pesada, pero digamos las cosas buenas es que es uno libre, hace uno la actividad que a uno le gusta. Una vez un cliente me dijo, lo admiro y que a usted hace lo que le gusta y todavía le pagan. Eso fue un comentario que a mí me gustó mucho y me llenó bastante. Bueno, sí, a final de cuentas decidí hacer lo que a mí me gusta. Es difícil, lo sé, pero es maravilloso porque es un mundo fantástico. Hace uno creaciones, relaciona con mucha gente y aquí soy libre. ¿Quién compra más pinturas, poblanos o turistas nacionales y extranjeros? Yo digo que de todos, de todos. Porque me han comprado gente, no sé, de Francia, España. La otra me compraron de una persona de Marruecos. También depende del estilo que se maneja. Mi compañero maneja un poco más la abstracción o expresionismo y él vende mucho a turismo, por ejemplo, diría yo, estadounidense.